Rumba, ella, la revidente, la mochila, en 3, 2, 2 Vene, vene, cambia la palabra Ave María, que cagón Así en Miami, que no se puede aguantar Y a un paseo, no quiere caer, no sé, no Quisiera llorar con Dios Ave María, que cagón 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 Ay, caballero pecador, siento que me estoy quemando Con este fuerte venado, mi vida se va acabando Y hasta cuando estoy sentado, me está matando el calor Por eso te digo yo, quiero agua para el pecado Bueno, ay, me siga pa' que te cose Quisiera que me escucharan, que es la linda inspiración Quisiera que me escucharan, que es la linda inspiración Y hasta cuando estoy sentado, me llamo por vivir a un pueblo de profesión Yo voy a caminar desde la calle, que es la que yo hice No quiero agua, yo quiero agua, va a ser caro Ay, que va el otro, no cabe la chaco, miradle, agua, te dio Agua, yo quiero agua, va a ser caro ¡Rebójate! La encena, me llamo yo ¡Gracias!